¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Qué es lo que ustedes dicen suscriptores? Un poco de tiempo. El siguiente video se trata que hoy vamos a hacer la segunda parte de las video reacción a las canciones que han hecho con Miss Beat. Así que vamos a hacer el segundo video. Vamos a hacer la segunda video reacción. Así que no esperemos tanto tiempo y vamos a darle. Bueno, ya estamos aquí en el Instagram y vamos a elegir las canciones. Vamos a elegir los chicos a los que vamos a reaccionar. Va a ser una reacción más corta que la anterior. La otra fue de 20, mi loco. Pero ya no. Ya no. Esta va a ser de 10 más o menos. No te entiendes. Porque dura mucho para subir para YouTube y me cuesta mucho trabajo y eso. Pero vamos a hacerla más breve. Así que vamos a buscar a ver lo que me han mandado o lo que están por ahí. No sé. Vamos a ver cuál aparece. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver este que es lo que es. Este me mandó una vainita, yo creo. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo en Instagram. Espera, te vamos a iniciar lo que es del principio. A ver. A ver qué es lo que es. Espérate. Ok, ok. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Cómo, vamos. Vamos, vamos. está dura, me gusta ¿cómo así? va bien loco tiene letra, tiene su post like, agresivo al estilo track, como que tú entiendes, track calle, porque es el verdadero track, el verdadero saoco, tú entiendes y le está metiendo el tipo y me está gustando como le está dando pero vamos a seguir porque la pista la pista está bacana me desayuno un feeling, un par de culo en el almuerzo, oh se desayuno un feeling, un par de culo en el almuerzo, pero tiene todo el tipo, eh está desacatado que se desayuno un corazón gigante por eso soy eterno todo esto envidioso cabrón, yo no los condeno se acaban los condones me sobra el dinero a mi Dios me bendigo por eso yo soy eterno Es aquí la mujer es mío, como Rockefeller, por el party descendido, cuérrame, todo lo detiene. La baby tan bella que el bote llega, van y vienen. En el culo, vieja, que no te pegue si no tienes. Ya no estamos en hoy, ya sobran los billetes de frío, como el hielo, yo en las mujeres. Puro como un kilo, frontearme no pueden. Yo sigo en la mía, campeándolo ustedes. Solo yo nací, solo me voy. Tu vico en donde que estoy. Le llega si quieres despedirte hoy. Aquí todo el mundo mata gente, tú con vos sabes quién soy. Brian, Brian Mayer. Estoy en el hombro, tengo el bad boy. Eh, pero se parece a esta Brian Mayer con la pollinita y la vainita, y la voz asimila un poco. Está duro. Y enganchao, wow, estoy quillao, wow, no vengan a que las reglas y están bien ajorado, aquí el arreglo ya no existe. ¡Diantre! Coño, pero yo soy un loco haciendo beat. Tu ves como ese bajo machu, que es instrumental. ¡Tan, tan! Y el tipo también las rompe, porque él sabe. Si te envolviste lo que hiciste, ahora aguanta como un macho. Pal de tiro, ya perdiste. Game over, mother fucker. Aquí dentro del blog, y se muere el que me señala junto al que me convoque. La palabra pesa y este hombre pa' que el que me toque, que le tiembre la canilla y que la muerte un día le toque. Me cuida, me deseo, lo pese un decline. Pero lo incorregible, pero es que soy invencible. No existe avión que desde la tierra yo no derribo. Esta puerta yo la rompo aunque se vea indestructible. Ya no estamos en olla, sobran los billetes. Pero y ese quien, el que está así en la malla. El que está así en la malla, no dice nada. Pónganlo a cantar también. No, bulto. No, ese es el que me cura Póngalo a cantar a él también O está como preso ¿Tú entiendes? No, pero está dura, está dura la canción De Cataño Está dura, está dura Le metió, le metió Le metió Bueno, su Instagram es ¿Cómo es? ¿Qué sé yo? Bueno, se lo voy a poner aquí, miren No sé leerlo Wallace Magix Algo así Wallace Magix, ustedes lo siguen A ver que él tiene Para ofrecerle a ustedes Vamos a buscar otro Otro Vamos a buscar otro Vamos a ver este Yeah I've got a smash I've got a smash level Ay No double L en el game Yeah Sí Lío Yeah Sí Yeah, yeah, yeah Fuck off Y no ven Los básicos Y los negocios No se llevan nada bien Ahora estoy buscando los de 100 Cocinando un palo Me siento copen Quería una sola Pero son subieron 10 Se muere por lucirse Y sentirse god Prefiero verte sin maquillaje Cuando entras al rock No tengo mucho Para ofrecerte Pero sí calor Va bien, va bien Yo lo digo Va bien, tú entiendes Si va mal Sin dormir Hace como 5 días Si va mal Le digo Que está mal eso Dame paí Tú entiendes Va alineado Vamos a seguir A puro ritmo Mecla Y ni hablar De la María Los míos No se tienen Que forzar Ese real El diablo A mí me busca Porque quiere Mi sangría Fuck off Y no ven Los básicos Y los negocios No se llevan nada bien Ahora estoy buscando Los de 100 Cocinando un palo Me siento escopé Quería una sola Pero se subieron 10 Laburando en la cocina Busco la medicina Para esta ruina Si sentía sentimientos Ella guía Si pensaba lo que quería Me dolía Pero la música Sano esas heridas Modo Andy Blue Mi ¿Qué te dice? Mi casa es un inglés Escucha eso Fica Glú, glú, glú Se hundieron Por copiar Mi crew Crema Pura Interjun Suave Freco Chile Ese es mi mood Oh 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 Fuck off Y no ven Son básicos Y los negocios No les sale nada bien Con los parties Y sumamos los 100 Cocinando un palo Para estar en el game Para estar en el game Doble LSDC Más de lo que vos podés entender Estoy cumpliendo un sueño Y de a poco se vuelve vicio Como la María al principio O esa hoja con sus desquicios Venirán por ser distinto O por no seguirme el ritmo Lo claro de ese circo Es que siempre miran al mismo Será por mis principios O es un claro fanatismo Su orgullo estallido Cuando ven que uno los hilos Que creo contenido Y de mi flow o convencido Soy un loco positivo Esquivando lo negativo Tiene letra Tiene letra Bueno Le está metiendo el menor Siganlo Modo ATR En Youtube Búsquenlo Modo ATR Mírenlo ahí Modo ATR Vamos a seguir escuchando Otro más ¿Cuál era? Vamos a ver este Dime que ves Dime que ves Yo quiero que sueñes Dime que ves De todo el cariño Mami y eso es muy cierto Mami y eso es muy cierto Yo te miro como Dios Miro el universo Siempre agradecido Y a tu lado Contento Lento Que es lo que tú piensas más Te lo juro que nada Tú eres más que lo normal Tú eres más que lo normal Más de mil quisiera probar Cuántos mil quieren igualar Hombre si tú no ves Hombre si tú no ves Lo que otro sí ves Qué mal que no quiere ver Si tú eres lo mejor Si tú eres lo mejor pa' ver Dime que ves De todo el cariño Que puedes tener Dime que ves Tú eres una cultura Una grande mujer Dime que ves De todo el cariño Que puedes tener Dime que ves Tú eres una cultura Una grande mujer De Noriega Dicelo Luna Dicelo Luna Dicelo Que te pagas menos Oh Oh Yeah Mmm Muy duro Muy duro Muy duro Muy duro Muy duro Andrés Nigga Andrés Nigga Andrés ¿Cómo es? Andreo ¿Cómo que se llama el ticket? ¿Cómo que se llama? Andrés Noriega Ok Andrés Noriega Síganlo Andrés Noriega Ahí está su Instagram Andrés Noriega Bueno Bueno Hasta aquí Es la video relación No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificación Si quieres salir En la próxima video relación Envía tu canción Tú me la envías Con el link Tú sabes Yo la veo Y después le hago la video relación Otra cosa No olviden Si quieren utilizar Los beats De manera gratis Con derechos De autor Para subir A las plataformas digitales Spotify Y todo eso Tienen que hacer La abonación En el canal Diamante Beast Abajo Donde dice Abonar Abonar Ustedes se inscriben ahí Y verán Los siguientes requisitos Y los beneficios Que tendrán Y todos los beats Que yo Que suba A ese canal Van a ser gratis Si usted se abona Se inscribe Todos los beats Serán gratis Para usted Y usted podrá usarlo Libremente Si se inscribe Si no se inscribe Utilice el beat Fácilmente Le llega un copyright Usted sabe Porque la cosa Hay que hacerla Por ley Grabe su canción De manera correcta Esto es todo Así que nos vemos En el próximo video